La seguridad ciudadana en Lima, al igual que en la mayoría de las otras grandes capitales de América Latina, es un gran problema. En ciudades grandes, donde hay encuentros de mucha gente, donde hay muchas desigualdades, donde hay muchos problemas urbanísticos, donde hay dificultades de gestión policial. En fin, una serie de características hacen que estas ciudades grandes de América Latina sean relativamente violentas. En el caso de Lima, hasta hace relativamente poco, era una ciudad un poco menos violenta que otras de América Latina. Hay ciudades de América Latina que son mucho más complicadas, creo que es importante ponerlo en contexto. No es lo mismo la inseguridad en Lima que la que hay en Caracas, por ejemplo, en Venezuela, o la que hay en Medellín, Colombia, o la que hay en Guatemala, en Guatemala, etc. Sin embargo, sí se observa con preocupación que en los últimos años se ha producido un deterioro importante. Y la inseguridad se está convirtiendo para la población de Lima en el principal problema. Cuando se hacen encuestas a la población y se le pregunta cuál es el principal problema que enfrentan, últimamente la inseguridad aparece en primer lugar. Ahora bien, ¿a quién le corresponde y quién puede enfrentar la inseguridad? Ahí hay dos niveles importantes. La inseguridad ciudadana es responsabilidad principalmente de lo que se tiene que hacer desde el Ministerio del Interior y desde la Policía Nacional. Esa es la tarea fundamental porque tiene que ver con el control del delito, tiene que ver con la represión del delito, tiene que ver con un conjunto de acciones para lo cual la Constitución peruana le da a la Policía Nacional y al Ministerio esas atribuciones y esas obligaciones. Sin embargo, en los últimos 15, 20 años, un poco por el abandono de la cancha de la propia policía, los municipios están tratando de subsanar ese problema y han creado los serenazgos que son más fuertes en los distritos más acomodados y más débiles en los distritos más pobres. Pero es importante que no se genere una confusión que a veces se genera de que la responsabilidad es solucionar la seguridad ciudadana de los municipios. Los municipios, por ley y por la Constitución, tienen que contribuir a la seguridad ciudadana desde el ángulo de la prevención, sobre todo en crear condiciones para que los jóvenes no caigan en delincuencia, cosas de ese tipo. Entonces, en resumen, Lima, como otras ciudades, tiene un problema muy serio de seguridad ciudadana, se sigue deteriorando y estamos a la espera de que haya los cambios que requiere la... que se exigen al Ministerio del Interior para que brinde la adecuada seguridad a Lima y a otras ciudades del país. No hay medidas mágicas. Hay mucha gente que cree que esto es un problema solamente de dar algunas leyes o conseguir algunos recursos adicionales. El problema es que hace 20 años que venimos dando leyes cada vez más duras, cada vez más duras y como acaba de ocurrir con este muchacho que mató a un delincuente en defensa propia, ni siquiera los jueces conocen las leyes que están vigentes. El juez creía que estaba vigente una ley que no estaba vigente. Algo se puede hacer con la cuestión legislativa, pero creo que mucho de eso ya está abordado. En cuanto a recursos, el Ministerio del Interior tiene hoy día el doble de recursos que los que tenía hace 10 años y hoy día tenemos el doble de problemas que teníamos hace 10 años. No es que a más recursos más problemas, sino que quiere decir que los recursos solamente tienen sentido en un contexto de que el sistema funcione bien. ¿Qué cosa hay que hacer? No hay que inventar la pólvora. Lo que se requiere son dos grandes estrategias que deben retroalimentarse. Una es un funcionamiento adecuado del sistema penal, es decir, que funcione bien la policía, el ministerio público, el poder judicial y el sistema carcelario. Y que a su vez haya una buena relación entre ellos, es decir, que las cosas fluyan entre los cuatro organismos. Eso pasa por grandes reformas en esas instituciones y por una que es crucial que nadie se atreve a hacer en el fondo, que es la lucha contra la corrupción. La corrupción es uno de los grandes culpables de que las instituciones no estén preparadas para enfrentar la inseguridad. También tiene que ver con profesionalismo, con capacitación, con tecnología, por supuesto, pero hay que emprender todas esas reformas. Y del otro lado, hay que tener políticas de prevención. Es decir, ¿cómo evitamos que el muchachito que hoy tiene 12 años y está en riesgo de entrar a la pandilla, a los 18 no estén en la pandilla? Eso se llama prevención. Y como en salud, mucho mejor es prever que curar, esa tarea también es muy importante. Y ahí entran otros actores, los municipios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, etc. Entonces, esas cosas tienen que funcionar en sincronía para empezar a mejorar la seguridad ciudadana, algo que no va a ocurrir de un día para otro, por supuesto, pero que puede, en lugar de empeorar, podría mejorar un poco.